Nick, Nick, Brady, Cooper, a ver, digan, Cooper, Sarah, Brooke, Daniel, ok, se digan, hola, todos, hola, ok, fíjense pues, nosotros estamos aquí con la intención de ayudarlos a ustedes, traéndoles cosas para que puedan estudiar, les traemos cadernos, remonticeros, lápiz, borradores, sacapultas, rayones, vamos a regalar a todos ustedes, lo que yo les pido a ustedes, por favor, antes que nada, es que se mantengan sentados, no quiero estar corriendo, no quiero estar gritando, solamente escuchando y recibiendo, ok, a ver, levanten la mano los que van a la iglesia cristiana, todos estaban a la iglesia cristiana, ¿tú no vas? ¿no vas o sí vas? ¿también? ¿quién no levantó la mano? ella la tiene levantada, ¿tú no vas a la iglesia? dime la verdad, no tengas miedo, si vas, entonces levanta tu mano, ok, voy a leer algo de la Biblia, y después vamos a platicar un rato, vamos a hacerles preguntas, y después les damos el regalo, ok, cuando termine la escuela hoy, allá afuera, vamos a jugar, vamos a tener, vamos a ver qué hacemos para que jueguen con nosotros, ¿entendido? ¿quién de ustedes sabe el Salmo 23? ¿quién de ustedes sabe el Salmo 23? ¿saben cómo empieza? ¿no? ok, vamos a repetirlo todos, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos, me hará descansar, junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre, aunque ande en valle de sombra, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, moraré por siempre, por siempre, amén, amén, ok, cierren sus ojos, amatísimo Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias Señor, tú eres el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Señor, tú eres el Dios de nosotros Señor, venimos delante de tu presencia con un corazón humilde, con un corazón constricto, dándote gracias por la oportunidad, el privilegio que nos has dado, de poder llegar a tu escuela y poder compartir con estos niños Señor, que son los dueños de tu reino, poder bendecirlos, poder platicar con ellos, poder curar con ellos, pero Señor, poderles enseñar que Dios ama, que Dios es amor, que Dios perdona, que Dios justifica, y que estás presente con nosotros todos los días, y que el Espíritu Santo tuyo vive en nosotros, Padre, gracias por cada uno de ellos, gracias por habernos traído con bien, en el nombre de Jesús, amén. Ok, chicos, si tienes preguntas, voy a traducir. Ok, vamos a ver, Rebeca. ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela? ¿Qué te gusta más? ¿Matemáticas, ciencias, idioma? ¿Qué te gusta más? ¿Qué te gusta más de la escuela? Math. ¿Qué te gusta más de la escuela? Matemáticas. ¿Qué te gusta más de la escuela? ¿En serio les gustan los números? Wow, ok. ¿Qué te gusta más de la escuela? ¿Cual es tu animal favorito? ¿Qué te gusta más de la escuela? Ah, ¿Qué te gusta más de la escuela? Math. Everybody like math. Ok. You. ¿Qué te gusta más de la escuela? Juan es tu animal favorito? Perro 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 Gato Perro Conejo Hey, rabbit Tú, ¿cuál es tu animal favorito? Conejo, rabbit What's his favorite animal? Rabbit 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 Conejo, rabbit Rabbit Cat Dumb Cat Dumb A duck Look at that Dumb Rabbit Rabbit There you go Perro 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 ¿Cuál es tu juego favorito? A ver Fútbol Allá Fútbol 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 Ok Vamos a hacerse cierto Fútbol ¿Verdad? Solo el campo de fútbol Cerro Tampoco de fútbol Ok Tu color favorito Azul 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 Ah, ustedes están jugando con la bandera de Guatemala Dígame la verdad Tu color favorito Azul también Bueno, te pregunto, es camisa azul ¿Cuál es tu color favorito? Azul Azul también Azul Amarillo, yellow Red Pink Green White Brown Blue Red Light blue Purple Ok, bro Ha-ha ¿Cuál es tu comida favorita? No me digas a los grigoles porque yo también quiero No me digas a los grigoles que yo también quiero ¿Otra? ¿Cállate de qué? Chicken soup ¿Cuál es tu comida? ¿Cuál es la comida? ¿Cuál es tu comida? ¿No? Chicken soup ¿Cuál es tu comida? ¿Cuál es tu comida? ¿Cuál es tu comida? Chicken soup Chicken soup Chicken soup Chicken soup Mangala Meat, beef stew, beef stew, chicken soup, rice, pollo dorado, fried chicken, pepiano, pepiano, chicken soup, beef stew, fried chicken, hey, give me five, pollo dorado, fried chicken, ok, cuantos hermanos tienes, hermanos o hermanas, dos hermanos y dos hermanos, contigo son cinco, cuatro, so there's two sisters, one sister and two brothers, two sisters, cinco, ¿cuántos hermanos tienes, hermanos, cinco hermanos, three brothers and five sisters, two, ¿un hermano o hermano? Sí, pero hermano o hermano, one sister, two, ¿cuántos hermanos tienes? Hermanos, dos y hermanas, two brothers, one sister, two, ¿cuántos hermanos? Two brothers, one sister, two, ¿dos hermanas? Two sisters, ¿tres hermanos? Three brothers, ¿no hermanas? ¿tienes hermanas o no? ¿cuántos? Three sisters, three brothers, ok. Si ustedes les hicieran, les hicieran la pregunta ahorita, decir, ¿qué es lo que más deseas en la vida? ¿qué dirías? ¿qué es lo que más quisieras tener en tu vida? No me digas dinero porque eso no hay nada. Un caro, ok, I asked him, if somebody come and ask you, ¿qué es lo que más deseas right now? He said, ¿a car? ¿qué es lo que más deseas? ¿tú? ¿quisieras tener un perro? ¿no tienes un perro? ¿tantos perros en aquello? ¿qué es lo que más deseas? ¿tienes una perro? ¿tienes un perro? ¿de qué color? She would like to have a white color. ¿Caro? 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 ¿una moto? ok, see, this one one, motorcycle. ¿un carro? ¿caro? Ok, ahora una pregunta para ustedes, ¿para qué quieren el carro si no lo pueden manejar? si yo vendría yo te doy un regalo que quieres ahorita que me diría un colega mira aquí hay dinero yo te voy a comprar un regalo que me pedirías piensa a ver ¿qué me pedirías ahorita? por el terno no lo puedes manejar una bicicleta esa está perfecta una bicicleta ok una bicicleta ¿puedes manejar bicicleta? si, si hicieras una bicicleta una bicicleta bicicleta ahora si, ahora todos tienen bicicleta ok ¿de tres ruedas o de dos ruedas? dos ¿quién no puede manejar una bicicleta? ¿no puedes? ¿todos pueden? ¿quién es su profesor preferido? si, eran los dos si, eran los dos aquí, miren ¿cuántos profesores tiene que ir? solo usted se hace todo es como que aquí es que en el país de nosotros el profesor de matemática es uno el profesor de ciencia es otro es diferente el nivel el nivel el nivel es que lo sé ah, hay marchas y solucion solucion aquí aquí hay una bicicleta de nuestro qué aquí la bicicleta de la bicicleta se dice bueno aquí hay una bicicleta de la bicicleta de la bicicleta de la bicicleta ¿a qué horas es el recreo de ustedes? ¡quiere! eso si lo saben verdad? eso si no se les olvidó Ok, y si quisieran, ¿cuánto tiempo tiene? 30 minutos. Y si quisieran jugar en esos 30 minutos, ¿qué les gustaría jugar? They had a break at 10 o'clock. They were a place up. You guys are in charge of this room. ¿Carran? Sí. Ok, um, Holly, ¿quién va a hacer pictures? ¿Minuto? We need the staff to leave away. We need the staff to leave.